Hola, soy María Garay, y desde aquí, de Buenos Aires, Argentina, quiero enviarte, José, un saludo muy afectuoso, y desearte lo mejor, felicitarte por estas mil emisiones de tu hermoso programa, y recordarte que aquí tenés todos los amigos que te queremos, y esperamos que regreses, que ven las trompas a nuestro país. Felicitaciones, y todas las bendiciones para vos, para toda la gente que te sigue, para el equipo de trabajo que seguramente está siempre a tu lado, así que nada más me queda por decir solamente, enviarte un beso muy grande, y bendiciones, bendiciones, gracias a esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!